Chaval. ¿Se lo que es? He ido a un club de estado más y he aprendido a hacer un par de cosas. Hostia, qué alegro. ¡Ya me he señalado! Ya me he movido todo. Jabel, sinceramente es que no sé pa' la que hay tanta expectación. Sí, no sé qué dice Lenny, que… ¿Dijeron que chisme? Dijeron que había chisme. ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Qué te hizo, Pocholo? ¿Qué te hizo? ¡Ay, ay, ay! Ahora vas a disfrutar de quedarte tilado en un mismo sitio durante dos olas, ¿vale? ¡Ay, qué leen conozco eres! ¡Ay, qué haces! ¡Ay, ay, que te jodan! ¡Que te jodan, chinos de mierda! ¡Ah, bueno! Que te dejen ahí tiladito, que vuelva él… Cuando yo me estoy desangrando, que vuelva él ya a calazalarte, cuando te ha pegado un tilo, a sanarte y a levivirte, ¿vale? A recuperar la conciencia y a mí me dejéis tilado durante dos olas, ¿vale? Esa es mi culpa, joder, esa es mi culpa. Sí, la próxima vez me pega un tilo por la espalda. Yo no he sido. Ya. ¡Ay, ay! ¡Te ha pegado un tilo a esta gilipollas! Sí, me pegó un tilo, el único puto silenciador que había. La puta espalda. ¡Ala, chaval! ¡Encima te han pillado con las manos en la masa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡A tu puta madre a mí, tío! ¡Déjalo tilado, hombre! ¡Ay, ay! ¡Ala! ¡Eso, eso! ¡Puta madre! Bueno, como en la alfombra… ¡Ala, ala, ala! En toda la alfombra. ¡Ade, en la alfombra ya había que tilarla! Sí, en la alfombra ya está pegajosa. ¡Ala, chaval! ¡Ay, Dios mío! Pues fue corto y breve y un chisme, ¿eh? Ya estoy en paz. Eh, sí, sí, seguro. Es verdad. Bueno, pues a chuparla. Puto pocholo, cablón de mierda. Menos mal que te encontraron esas dos chamanas. ¡Ay, ay, ay! Menos mal que dos chamanas me recuperaron, sí. Por cierto, tengo dos pantelas. ¿La tiene dos, qué? ¿Eh? Tengo dos pantelas. ¡Abelo! Uno es para mí, ¿verdad? Por el apuñalamiento. Aquí no pueden entrar. ¡Alajate, ¿por qué no se muele?! No, no… ¡Ay, Dios mío, qué me van a dar a mí! ¡Ay, ay! Ya, palom… Están en Cayo Pelico, no pueden venir aquí a la ciudad. ¿Cómo vamos a Cayo Pelico? Pues con calma y con balcos. ¿Con unas lanchas? ¡Aquí la Cayo Pelico, a por la pantela! No, no hace falta. Están ahí comiendo bien. Yala, ya me puedo vestir como una persona normal, ya he hecho la cosa. Bueno, pues na… A este hay que hacerle funeladas a la Pocholo. Ay. Pues mira, vamos a hablar de eso. ¡Para lo que sigan hablando, cablos de mierda! Ay, que pare ya, para ya, joder. Ya llevo tres puñaladas, ay, Dios mío, se duele. ¡Para lo que no paran de hablar! ¡Ay! ¡Ata! ¡Para, para, 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 por dios! ¿Dónde lo entelamos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde me voy a entrar? ¡Es que el doblo ha estado logado! ¡Es un mutante! ¡Es imposible matarlo! Porque es un dologadito. En el cementerio hacemos un exorcismo para sacarle ahí lo que tiene de mutante y luego lo enterramos. ¡Joder! ¡Lemi! ¡Por eso él es la inteligencia! ¡Claro! ¡Claro! ¿Dónde me van a entrar a mí? Ahí, vamos a entrar a lo él. Pocholo no hace… Es que Pocholo simplemente es un poco bobo, pero no se merecía esto. Es que lo mejor, él le hizo eso a Tao y yo le hice eso a él. Pero yo le apliqué primeros auxilios a él. Él nunca le apliqué primeros auxilios a Tao. Tío, ahora porque hay un policía. ¿Cómo que policía? Es palo, es un detective policío. Sí, palo, es policía. ¡Dios mío! Bueno. Ha quedado bonita la noche, la verdad. Ahora sí. Ahora sí va a poder lanzar más. No solo falta Jack. Está activado el meao. Vale, a ver, poneme a Jack aquí, en la mesa. Digo, a Jack, no, perdón, a Pocholo, a Pocholo. ¿A Pocholo? A Pocholo, ¿qué me confundió? A mí me falta Itolia. Más malo, es que no hago nada. Pues que yo estoy así. ¿Qué? Es que no te hago una pipí, a ti. Pero tío, es que te estás tumbando encima del pis y de la sangre. ¿Pipí de la sangre? Pocholo, ¿qué? ¿Qué ha cosido la falta a ti? No te hago nada, no me hagas eso, hombre. No me crees un trauma. Me he pedido eso de la madre y su madre, que tuve fuera dos días. Ah, nada, tú tranquilo. Luego si quieres te lo contamos, pero vamos, no tiene gran cosa, la verdad. Remy, supósate, bruja. Ah, en chalo que te mato, te voy a hacer cosas así. Bueno, pues quítale el blujelío ese. Cabrón de mierda, puta madre, bolacho. Ay, es tanta bata. Yo quisiera decir que buena gente era Pocholo. Hostia. Que nadie se mueva. Si no nos movemos, no nos ven. Ay, no. Que nadie se mueva. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando por aquí? Yo me pilo. Ay, santo. A ver, a ver, a ver. Ay, mi mamá. Cuidado, te quedo un pocholito. Yo paso. Yo es que me van a pegar un telo. O me interesa. Marchalo, marchalo. Anda que no va a tener ni que pelanina, hombre. Están en el cementerio haciéndose una paja. ¿Quién está en el cementerio? Los policías. Son unos payasos. Son unos comemierda. Anda que no va a tener ni que pelanina. Ya ves, ¿y encima no me van a coger? Ah, bueno. Océntico. Escúchame tú, pelo de saligüeya muerta. Va a estar aquí cuatro años. Recuérdalo. Gracias. 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 Gracias.